No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto Porque el crepín de su chango le silba dentro del pecho Mordiendo su sentimiento cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca, espejismo de nostalgia Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza Es el corazón que atiza, viejas llamas escarchadas Como una junta de huelles, tira y tira la querencia Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Es fiero como le encuentro con el yuyal de la audiencia Porque he vivido la vida, yo no le temo a la muerte Sé que un tira, tira el presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Mirando yo ese espejismo, he vuelto al sueño añorado Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo Tirarme desde el abismo de unas fotos otoñadas Ver la realidad amarga del camino del olvido Salí a recorrer ayeres buscando la primavera De aquella novia primera su boca y un juramento De mi alma crece un invierno y en mi pecho una tapera Porque he vivido la vida, yo no le temo a la muerte Sé que un tira, tira el presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!